¡Gabos en John! Sargento, ¿cómo va? ¡Buena arma! ¡Eh! ¡Buena herramienta! ¡Sí, señor! Ejerciendo la segunda enmienda, ¿verdad, eh? Tengo que pillar una de esas. ¡Buena! Vale, sí. Todo ayuda, ¿cierto? Bueno, tiene sentido. Haría eso si tuviera los créditos, ¿eh? Bien. Bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mmm! ¡Buen botín! ¡Bien! Cabo de con Saint John. Nos vemos pronto. ¡Eh! ¡No debería estar por aquí! ¡Ah! Creo que me voy a desmayar del hambre. ¿Quedará algo cuando nos toque? ¡Buen botín! ¡Ah! No debería estar por aquí. ¡No debería estar por aquí! ¡Gracias! 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 Siempre necesito ¡Gracias! ¡La cabeza! ¡La compensa! ¡Gracias! 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 Bueno, parece el lugar. Vamos a por Silicato. Vale, chavales. ¿Cómo entráis? ¿Igual por aquí? Debería poder subir ahí. Fin. Una tienda de toda la vida. Toma ya. Silicato servirá. ¿Vale? Solo tengo que buscar cómo salir. ¡Vaya tardé! ¡Vaya tardé! ¡Jur Nora! ¡ibi a ti! ¡Des la dag de la vida! ¡M조! Sara, ¿estás ahí? Tengo el significado que lo tenías. Cabo St. John, sí estoy. Estoy reunida con el Teniente Weaver. Cabo St. John, ¿cómo hará otro viaje para mí? No lo sé. Weaver, Cabo, preséntese ante mí cuando vuelva a la isla. Corto. Cabo Weaver, ¿qué cojones está haciendo? Hey, Doc, ¿está? Cabo St. John, llamando al doctor Jiménez. Responda. No, St. John, no coba. Bien, bien. Esa bobada, que sea para el brazo, ¿sí? Funciona, claro. Eso lo decidiré. Hey, pues, en realidad llamaba para ver... Bueno, como de bien conoce al Teniente Weaver. El Teniente Weaver lo conozco tanto como al resto de oficiales. ¿Por? No sé, es que yo salgo a por cosas para él y la Teniente Whitaker. Y es que parece que él está, pues, siempre dándole por culo. Y no me gusta. La Teniente Whitaker puede cuidarse sola. Escúchame, St. John. El coronel tolera cierto coqueteo entre los oficiales. Si fuera usted, no me metería. Vale. No se preocupe por Wheeler. No es un santo, pero los he visto peores. Corto. Deacon, Cabo St. John. Me alegro de verle. Hey, sargento. Vale. Genial. Adiós, Cabo St. John. Cabo St. John. Sargento, ¿cómo va? Oh, qué espléndido. Ah, sí. Hay que mejorarla a tope, ¿eh? Ah, vale. Nos vemos, Cabo. Weaver, me cago en todo. ¿No te gusta tener competencia? ¡Lárgate! ¿Hay algún problema? Señora. Es una discusión amistosa, Cabo. Teniente. ¿De qué iba eso? De nada. Es que... Weaver piensa que la respuesta para cualquier cosa es reducirlo todo a cenizas. Que le den. Sí, que le den. Gracias. Bueno, no... No, qué digo. No me lo agradezcas. No hace falta. Cada vez que lo haces, acabo ahí fuera con tus formularios de solicitud de mierda. Mi mierda. ¿Eso es lo que crees que es esto? Que todo lo que hago aquí es una mierda. Sí que querías decirlo. ¿Sabes? No entiendo por qué todavía sigues aquí. Sí, sargento. Bueno, deja que te ilumine. Me he pasado los dos últimos años matando engendros. Uno a uno. Tan de cerca que... Podía oler la carne que se pudría entre sus dientes. Así que si estás trabajando en algo que se los va a ventilar a todos de golpe... Joder, me apunto. Pero si no quieres que esté aquí, ¿sabes qué? Solo da la orden. Señora. Dicon, espera. Lo siento, ¿vale? Mira. Yo necesito... Que... Gracias. Agradezco tu ayuda. Que... 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 ¡San John, ¿estás? Sí, estoy. Soy el Teniente Weaver. ¿Has leído mi formulario de solicitud? Estás casi siempre con encargos de la bruja. Empiezo a sentirme excluido. Sí, sí. Bueno... Sí, sí, señor. Poliestireno. Necesitas de eso, ¿no? Sí, eso es. Poliestireno. Si no sabes dónde encontrarlo, hay un camión siniestrado en la 97, al sur de Chemolt. Bajo la torre de agua. ¿Podrás encontrarlo? No estoy... Mira, iré a ese camión, ¿vale? Conseguiré tu poliestireno. Más te vale. Corto. Bueno. ¿Por qué ustedes han estado conmigo desde el principio? oyeron mis avisos sobre la venida de la plaga de Dios. Viajaron conmigo hasta este lugar. Me ayudaron a construir este arca. Pero tanto si estaban desde el principio como si se unieron hoy, ustedes son parte de una empresa mayor. De nuestra misión para salvar a la humanidad. Quiero recordarles mientras se aventuran fuera de nuestros muros en sus obligaciones que seguimos buscando material en merecedor de custodiarse en el arca. Libros de texto, manuales, enciclopedias, discos y otras obras. El teniente Weaver ha hecho una lista de libros de química necesarios. La teniente Whitaker ha hecho una lista de libros de bioquímica, genética y biología que nos faltan. El capitán Jiménez ha hecho una lista de libros de medicina, anatomía y cirugía que precisamos. El sargento Tomlison ha hecho una lista de libros sobre ingeniería de caminos y mecánica. Y el capitán Hopkins siempre busca material relacionado con la agricultura y la hidroponía. Así que, mientras están fuera, estén atentos a artículos como estos. Hagan su parte. Ayuden a llenar el arca. Pueden retirarse. Nota 2-0-7. Dicón ha traído la levadura. Vale, la nota es sobre eso y no sobre mi marido. Dios, qué raro suena oírlo de mis labios. Mi marido, el muerto. Pero está vivo. Me trae suministros. Y sí, sí es raro de cojones. Es mucho mejor que los vagos que Matt me asignaba antes. Levadura. Bien. La estoy usando de portadora activa de las proteínas virales, los plásmidos. Con unos cultivos puedo... ¡Bierda! Necesito algo que caliente, ¿no? Demasiado. Una incubadora de huevos o algo así. Usando el cromatógrafo en columna, puedo purificar las proteínas virales e inyectarlas en sujetos vivos de prueba. Ah, si tuviera un centrifugador, purificar el virus sería mucho más sencillo. Está cabreado. Dicón, mi marido muerto. Ah, Dios, no sé qué decirle. No sé cómo arreglar que... Tengo que centrarme en esto. Y él está fuera, jugándose la vida por esto. Y yo estoy aquí, jugando a los científicos con células de levadura. Vale, a trabajar. Nota 208. Weaver. Joder, ¿por qué es tan capullo y arrogante? Que tengo un puto doctorado del MIT no significa que... Y yo tengo dos doctorados, ¿vale? Dos. Muchas gracias. Mira dónde he acabado. Al menos no tengo que acabar de pagar los estudios. Dios. Bueno, vale. Silicato. Silicato. La nota es sobre silicato. Pues voy a usarlo, el silicato, para seguir con la cromatografía en columna. Los cultivos van progresando. Dicón es un cachondo. Pan, proteínas virales, es lo mismo para él. Silicato. Vale, pues, en un día o dos tendré suficientes proteínas virales para activar anticuerpos. Nota mental. Necesito un centrifugador. Dios, ¿de dónde voy a sacar uno? Lo he cabreado otra vez. O Dicón, claro. Pero, es que, yo, o sea, ¿sabes lo que es? Es como encontrar una cinta de vídeo vieja. Qué antigua suena. Una cinta de alguien que querías, que murió hace mucho tiempo. Y coges la botella de vino y te echas en el sofá y te sientas ahí con una manta y te pones a verla. La ves una y otra vez. Pero, es un fantasma. Un fantasma. Fui a los barracones la otra noche. Estaba dormida. Dicón quiere que sea, que sea como solía ser. Pero, ¿cómo puede ser? O sea, Dios, ¿cómo puede, cómo puede nada ser como era? Venga. Seguiré con mis cultivos de levadura y mi silicano. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Dick! ¡Gabo al mando! Voy a descansar la vista un poco. ¡Gabo al mando! Gracias por ver el video.